Hace poco me decía Que ella era su sol Que con ella se moría Que por fin llegó el amor Pero como cambia todo Así como cambio yo Él también cambió lo bueno Por maltrato y desamor Con engaños y mentiras la dejó Dejela sola Que está sufriendo Por una herida tan profunda Que ese hombre le causó Era una noche De primavera Cuando su cuerpo Y su alma le entregó Dejela sola Que está llorando Y como un río Que no para Esas lágrimas se van Era una noche Una de estrellas Quiso marcharse De este mundo Sin pensar Para ti La rosa Hace poco le decía Que ella era su sol Que con ella se moría Que por fin llegó el amor Pero como cambia todo Así como cambio yo Él también cambió lo bueno Por maltrato y desamor Que con engaños y desamor Sin mentiras la dejó Dejela sola Dejela sola Que está sufriendo Por una herida tan profunda Que ese hombre le causó En la noche Dejela sola Dejela sola Cuando su cuerpo Y su alma Le entregó Dejela sola Que está llorando Como un río Que no para Esas lágrimas se van En una noche Sala de estrellas Quiso marcharse De este mundo Sin pensar Quiso marcharse De este mundo Sin pensar ¿Por qué no le dará ¿Por qué no le dará ¿Por qué no le dará Lo que haría Porque no le dará Lo amaba Y eso no le engañará Lo amaba 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 Gracias.